Música Sé que sos muy de conocer mucho toda la parte técnica, ¿no? Sí, siempre lo que tuve yo es que siempre me gustó mucho investigar, tratar de investigar todo lo que tenga al alcance. O bien sea prestado o porque voy vendiendo una cosa. No tengo apego con los instrumentos, por ejemplo. Entonces me pasa que voy cambiando y voy probando todo el tiempo distintas cosas porque ya soy curioso, así, por la naturaleza. Como que no me puedo quedar quieto. Pero bueno, tenés un oído entrenado, quizás a partir de esa curiosidad, ¿no? Sí, y también a partir de tratar de copiar a mis influencias. Eso fue fundamental. Arrancaste así. Tratando de copiar, por ahí se escuchaba el delay que usa Eddy o Lukater. Trataba de copiarlo, ¿no? Claro. De llegar a un sonido similar con lo que tenía al alcance. Que eso es importante también. Porque a veces te dicen, no, no tengo plata para comprarme el pedal, entonces no. No, eso como que nunca fue impedimento. Siempre trato de hacer las cosas con lo que tengo al alcance. Entonces esa cuestión de ser curioso me hizo probar un montón de equipos y de guitarras diferentes y ir sabiendo qué es lo que me gusta y qué es lo que funciona para mí. Claro, claro. Y qué pedales, para un guitarrista de rock, qué pedales pensás que son el ABC, digamos, lo indispensable o qué efectos. Y mira, en cuanto a sonido de rock, yo lo dividiría en dos partes. Una puede ser si vos vas a tocar sobre un ampli clean, por ahí tenés que tener una disto que tenga como más rosca, más gain. Un overdrive y un delay, por ejemplo. Con esa combinación podés tocar un montón de cosas. Y por ahí alguna modulación, un chorus. Con esos cuatro pedales, digamos, podés tocar de todo, viste. Porque podés stackear los pedales, podés apilar, podés encender uno y si querés más gain apretás el otro. Y lo sumás. Claro, y hacer combinaciones, ¿no? Entonces vas a tener básicamente el clean del equipo, vas a tener un crunch de un pedal, vas a tener una disto por ahí high gain para rítmica y cuando pisas los dos tenés un high gain para solos. Bien sacados. Bien. Y otra forma es partir de un ampli que ya esté crunch. Claro. Que te guste el tono del ampli y tenga un buen crunch. Entonces ahí sí, pisas un overdrive y con un delay en el loop del ampli ya estás hecho. Sí, o sea, si usás el amplificador limpio, tenés la distorsión, además del overdrive y del delay. Claro, claro. Y si te gusta la distorsión de tu ampli, sacás el overdrive. Claro, claro, genial. En parte también eso está bueno porque cuando uno empieza, o es principiante, o bueno, ya empieza con la guitarra, viste, te empezás a entusiasmar con los efectos y querés sumar, sumar. Y a veces sumar resta, viste, tener y no saber usarlo. Es que a mí a veces me pasaba, antes cuando por ahí estaba medio probando, digamos, en vivo sobre todo, me pasaba que por ahí me pasaba más tiempo pisando pedales que tocando, viste. Y después digo, nada, hay que tocar, tratar de tocar y concentrarte en tocar y que te baje la música lo mejor posible a la performance, a la tocata. Tal cual. Y no tanto andar pendiente de los sonidos. Otra cosa distinta es si tocas, por ejemplo, en una banda donde tenés muchos cambios de sonido, ahí sí por ahí precisás un setup más grande. Pero eso en una situación muy específica, generalmente en vivo uno tiene dos o tres seteos limpios. Tal cual. Como decís vos, distorsión para solos o high gain, digamos, también para rítmica y después para los solos. Y para las grabaciones, vos también tenés mucha experiencia grabando en estudio y creo que vos trabajaste como técnico. Sí, tuve un tiempo corto, 2003, 2004, esos dos años, laburé un poco en estudio y... La parte técnica, ¿no? Sí, pude experimentar un poco. Y has sacado mucha información y mucho aprendizaje. Sí, eso está bueno, está bueno porque podía testear distintos amplis por ahí en una sala, microfonear, ver qué era lo que me garpaba, viste. Claro. Y en la parte de grabación de guitarras, ¿cómo grabas tus solos, tus rítmicas? Bueno, la viola, ¿cómo la grabas en estudio? ¿Con qué efectos? ¿Cómo es tu método? En general, por ejemplo, mi disco, que es mi primer disco solista. Vamos a aprovechar y vamos a mostrarlo. Este es el primer disco de Javier Viñas. ¿Cómo se llama el disco? No, Javier Viñas se llama. El que lo quiera está en iTunes, está en todos lados, está en Nicarus, es el sello por el que salió. Bárbaro. Bueno, en la descripción del video dejamos todos los links, así se los baja directamente. Genial. Te decía que este disco, por ejemplo, lo grabé un 60% con ampli microfoneado y un 40% plug-ins usé. Mirá. O sea que un 40% es la guitarra por línea. No, la guitarra yendo un ampli mickeado. O sea, tomé el mic, usé un 57, solo un mic para grabar y usé distintos amplis. Siempre usé una caja 1x12 porque yo tengo una especie de ISO box en mi casa. Adentro de un placar tengo como una cabinet. Qué bueno es. Yo pongo un bafle ahí, lo microfoneo y ya está todo cableado. Va derecho a la placa de sonido, entonces le puedo dar bastante volumen. O sea, grabaste en tu casa. Claro, en mi casa. Las guitarras todas en mi casa. Mirá que qué bueno eso porque también, o sea, si ustedes escuchan el disco, tiene un sonido profesional y uno a veces piensa, no, bueno, yo tengo que pagar un estudio. Sí, de hecho mucha gente me preguntó si lo grabé en qué estudios lo grabé o tal cosa y no, grabé todas las guitarras las grabé en mi casa. Con un 57 que también es un micrófono que está accesible, digamos, porque lo puede tener y bueno, eso también es re importante. De hecho, por ejemplo, los primeros discos de Van Halen que tienen un audio increíble están grabados con un 57 o con dos. Claro. Y suena increíble. Sí, sí, tal cual. Entonces traté un poco de imitar esa forma de laburar esa filosofía y después para los sonidos, digamos, más procesados, clean, con más ambientales y eso, ahí sí usé plugins. Pero para las distorsiones en general usé el ampli microfoneado. Bien, y la distorsión del ampli. Distorsión del ampli y después siempre grabo la señal seca sin ningún delay, sin efectos de tiempo. Eso lo agrego después cuando hago la mezcla, lo agrego en el software multitrack que esté laburando. Claro, genial. O sea que lo que toma el micrófono es el sonido del amplificador. Sí. Con la distorsión del amplificador. Con la distorsión o bueno, o limpio. Sí. Pero sin ningún otro efecto. Salvo que sea un efecto que vos lo necesitas en real time, tipo un guagua. Ah, claro, que tenés que ir tocándolo y tiene que quedar. O a veces se da el caso de usar un phaser que lo enchufás antes de la distorsión. Entonces en ese caso sí. Claro. Pero delay, chorus, todo eso. Todo eso después. Y lo agregás después. Y qué ventaja tienes. La principal ventaja, por ejemplo, con los efectos de tiempo es que la señal de guitarra que vos estás tomando con un solo micrófono es mono. Y con los efectos de tiempo, si vos pones un delay estéreo, lo haces estéreo. Claro. Y haces el ping pong, viste, y ese tipo de cosas. Y yo eso lo escuchaba mucho en los discos. Decía, ¿por qué esta guitarra suena así, tan abierta? Sí. Nada, delay estéreo. O sea, un delay estéreo, si lo tomás con el micrófono no tiene sentido porque toma... No, salvo que tengas que tomar dos cajas. Dos micrófonos, dos cajas. No, salvo que tengas que tomar 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 dos cajas.